¡Qué linda que es la llanura! Y yo te voy a cantar ¡Qué linda que es la llanura! Y yo te voy a cantar Sus mujeres son divinas Sus mujeres son divinas De bellezas sin igual Sus mujeres son divinas Sus mujeres son divinas De bellezas sin igual ¡Qué linda que es esa tierra! Y de música ni hablar ¡Qué linda que es esa tierra! Y de música ni hablar ¿Dónde se canten los joropos? ¿Dónde se canten los joropos? ¡Y los gente se llorea! ¿Dónde se canten los joropos? ¿Dónde se canten los joropos? ¡Y los gente se llorea! ¡Oh qué linda que es la llanura! Y yo te canto es a ti, oh qué lindo que te llamo Y yo te canto es a ti Con el corazón y mi alma, con el corazón y mi alma Recuerdo te dejo a ti Con el corazón y mi alma, con el corazón y mi alma Recuerdo te dejo a ti Yo le canto con el alma a esa bella región Yo le canto con el alma a esa bella región Las notas de la guitarra, las notas de la guitarra me acompañan mi canción Las notas de la guitarra, las notas de la guitarra me acompañan mi canción Las notas de la guitarra me acompañan mi canción Las notas de la guitarra me acompañan mi canción Las notas de la guitarra me acompañan mi canción